Cerca de 30 mil soles. Nuestro compañero Ayrton Luera tiene toda la información. Buenas tardes Ayrton, cuéntanos. ¿Cómo estás Eli? Gracias por el pase. Así es, en manos tengo yo el documento, justamente el contrato que firmó en el año 2018 el cantante Daniel Esteban Lazo Sánchez. Ahí podemos ver la firma junto con la firma también de la propietaria de este inmueble ubicado en la avenida República de Panamá, esto en Miraflores. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Justamente la hija y la arrendataria también han salido a denunciar que Daniel Lazo, el cantante, no estaría cumpliendo con los pagos, lo que ha terminado finalmente en una deuda por 30 mil soles. Nosotros hemos conversado con la hija de la señora Rocío, que nos ha manifestado su malestar y además ha respondido a una serie de acusaciones que ha hecho el cantante vía redes sociales. Escuchemos. Solamente contesta luego de meses, porque son súplicas de mi mamá, por favor paga, por favor paga, por favor, no tienes vergüenza, Daniel, Daniel, esta es la cuenta, esto es lo que debes. Y acá responde y dice, recibí tu carta, necesito hablar contigo. Él solamente responde cuando mi mamá le manda una carta notarial. Es el único momento en el que responde. Ahorita está conectado y no le responde a mi mamá porque mi mamá le ha dicho, Daniel, quiero saber qué día me vas a entregar al departamento para hacer el inventario. Y él no le responde, ni él ni su abogado, nadie responde. No se le puede sacar, muchas personas creen que es fácil sacar a una persona de un departamento. No es fácil, él está asesorado con abogados y por eso es que él tiene esta actitud, él está asesorado con abogados y sabe perfectamente que si lo intentamos sacar, si cambiamos la chapa, si hacemos cualquier cosa que una persona en estado de desesperación haría, él nos puede denunciar, ¿ok? Y ya nos lo ha dicho, o sea, si dijo la vez pasada, ¿saben qué? Este es mi departamento, legalmente esto es mío, no sé qué. Entonces es una situación indignante, él está de gira, ¿ok? Es público que él está de gira. Él ha dicho que, bueno, que lo vayan a ver, que va a tener presentaciones y no paga. Hay deudas de mantenimiento que no paga, no paga mantenimiento desde el 2020. O sea, él se baña con agua que no paga, usa el ascensor que no paga. Él tiene prohibidos todos los accesos en el departamento porque son años y todo el edificio sabe la situación en la que se encuentra mi mamá. De esa manera entonces, Eli, conocemos la desesperación de esta familia que lo único que pide es que se le pueda pagar estos 30 mil soles que el cantante viene arrastrando ya hace bastante tiempo. Sin embargo, él no ha acudido a las conciliaciones. Al parecer no hay ni siquiera algún tipo de intención por su parte de poder cancelar esta deuda. Él, al parecer, también se habría ya retirado finalmente de esta propiedad. Sin embargo, lo que preocupa ahora a la familia es que las circunstancias en las que al parecer ha dejado el departamento son bastante molestas. Y también ellos tendrían en todo caso que reparar, hacerse responsables. Nosotros vamos a estar muy pendientes a este caso y también a la respuesta del cantante Daniel Lazo, que en las últimas semanas se ha visto inmerso en esta polémica. Con esta información entonces, Eli, regresamos al Estudio Central contigo. Gracias, Ayrton, por tu reporte muy importante. Justamente ahora vamos a escuchar lo que respondió el cantante Daniel Lazo ante esta denuncia en sus redes sociales. Lo vemos. Lo único que quiero es que se hable con la verdad. La verdad es que la señora incumplió con el trato de palabra que teníamos. La señora miente al decir que no le he prestado plata. Porque dice, tú no me has prestado plata. Yo te pedí por favor que me adelantes. Pero un préstamo es un favor. Y de buena fe lo hice. Y ahora lo niega. La garantía la tiene. Ahora, oportunamente, cuando hago una aparición en televisión, de un momento a otro llegan a mi casa con cámaras. Hacen escándalo mediático. Yo trabajo para cantar. He nacido. Mi vida es la música. No escándalos. No quiero escándalos. Si estoy haciendo este video es para que la gente conozca la historia completa. No vamos a hablar de números porque de eso ya se va a ocupar mi abogado. Pero el departamento ya lo vamos a poner en proceso de devolución. Porque obviamente ya no puedo seguir viviendo en estas condiciones. Cuando la gente quiere hacerte daño y quiere dinero oportuno, recurre a este tipo de casos. Aquí yo no me quiero pintar de oveja blanca o de inocente. Solamente quiero poner las cartas sobre la mesa. Lo que realmente ha ocurrido. Yo he cumplido, he tratado de cumplir por mi parte las cosas con las que tenía que cumplir. He hecho favores que no debía hacer. Pero bueno, Rocío, si ves este video, solamente espero que puedas recapacitar un poco y, no sé, retractarte.